De vuelta en Noti Vida, gracias por continuar con nosotros. De inmediato damos paso a nuestra compañera Patricia Palacio, que como siempre nos trae el acontecer en las diócesis de nuestro país. Adelante. Muchas gracias chicas, bendiciones para todos los que están en sintonía con Noti Vida. Un placer compartir las informaciones de las diócesis. Iniciamos en Santiago de los Caballeros, donde Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo de esta arquidiócesis, preside la Eucaristía en ocasión del 178 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo, en la Catedral Santiago Apóstol. La celebración contó con la participación de Luis Abinader, presidente de la República, y Eduardo Estrella, presidente del Senado. Durante la homilía, al reflexionar sobre la importancia de esta efeméride patria, el prelado solicitó a todos, especialmente a la clase política, madurar lo suficiente, de modo que miremos nuestros procesos y recorramos nuestros caminos, sin menoscabo de las memorias de los fundadores de nuestra nación. De igual modo, resaltó que un ejemplo para enaltecer la patria se encuentra en el joven que procura su propia superación con sacrificio y evitando las vías fáciles de crecimiento material. También en el obrero que se enorgullece de ganar honestamente el pan de cada día, así como el servidor público que, a ejemplo de Duarte, rinde cuentas de su trabajo. Nos movemos hacia el este, ya que la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Anyway, recibió a 500 estudiantes que participaron de la XV Peregrinación Nacional Universitaria, con el lema, María, donde estás tú, está Jesús, organizada por la Comisión Nacional de la Pastoral Universitaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Durante el trayecto, que inició en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los jóvenes reflexionaron sobre la Virgen María como madre de la comunidad universitaria, hasta llegar a la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Altagracia, donde finalizaron con una eucaristía presidida por Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Higüey. En la homilía, el prelado señaló que la ideología de género y el relativismo moral pueden confundir a los jóvenes y les exhortó a ser coherentes con la fe que profesan y dar testimonio de vida, porque de esa manera van ofreciendo un mensaje claro a los demás. En el culmen de la misa, el padre Isaac García, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Universidades Católicas, informó que la próxima peregrinación se realizará en La Vega, al tiempo que invitó a las delegaciones de las universidades e instituciones católicas presentes a recibir un cuadro de la Virgen de la Altagracia con motivo del centenario de su coronación canónica. Entre las instituciones que asistieron a la actividad se encuentra la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Católica de Santo Domingo, la Universidad Católica Nordestana, la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, la Universidad Católica del Cibao, entre otros. Nos movemos nuevamente al norte en La Vega, ya que la Pastoral de Ecología y Medio Ambiente realizó el encuentro conversatorio a fin de generar conciencia y reivindicar la importancia del agua como elemento vital para la subsistencia de los seres humanos. La actividad fue presidida por Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de La Vega. Además, contó con la participación del padre Johnny Durán, coordinador diocesano de la Comisión, y decenas de representantes de la Pastoral de Medio Ambiente de las cuatro provincias que conforman la diócesis. Al finalizar, el prelado recordó que amar el medio ambiente y los recursos naturales es amar la vida. Hasta aquí las informaciones. Gracias por su sintonía. Permanezcan con nosotros porque aún queda más de Noti Vida. Bendiciones. Continuamos en Noti Vida y en el segmento desde el Vaticano. El Papa Francisco viajó a Malta, un archipiélago del Mediterráneo Central, que se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte. Allá celebró una eucaristía en la mañana del pasado domingo ante el pueblo de Dios, los representantes de las iglesias cristianas y otras confesiones religiosas. El Santo Padre invitó una vez más a no cansarnos nunca de pedir perdón. No hay un pecado o fracaso que al presentarlo a él no pueda convertirse en ocasión para iniciar una vida nueva, diferente. Es un signo de misericordia, precisó. No hay pecado que no pueda ir por este camino. Dios lo perdona todo, aseguró el Obispo de Roma. Y en ese sentido recordamos que es justamente con un genuino arrepentimiento que accedemos a esa misericordia de Dios. Ante la presencia de unas 20.000 personas, entre ellas representando a las iglesias cristianas y de otras confesiones religiosas, el Santo Padre presidió la misa en la Plaza de los Graneros, en Floriana, Malta. Este sitio está ubicado fuera de las murallas de Valleta, capital de Malta, y preside la Iglesia de San Pulio, considerado el primer obispo de Malta y quien según la tradición acogió en la isla al apóstol Pablo, náufrago. Cambiando de tema, es momento de conocer un resumen especial de nuestros amigos de Vatican News a propósito de las actividades del Papa Francisco. Veamos. No temas. Fue la frase que una vez más resonó en la Basílica de San Pedro la tarde de este 25 de marzo, cuando el Papa Francisco, en un acto de confianza espiritual, consagró en unión con los obispos y fieles de todo el mundo, el pueblo ucraniano y ruso, al corazón inmaculado de la Virgen María, a quien con afecto filial venerán como madre. Después de la celebración penitencial, realizada en el marco de las 24 horas para el Señor, el Santo Padre recordó que no podemos ser rehenes del miedo y del pecado, que el Señor conoce nuestras debilidades y nos pide que le llevemos nuestras fragilidades y miserias para así convertir la desolación en resurrección, porque las seguridades humanas no son suficientes, dijo el Papa. En cambio, necesitamos la presencia de Dios. Él es el único que puede eliminar el mal y devolver la paz. Al día siguiente, el Cardenal Konrad Krayevsky, limosnero apostólico, quien había presidido en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima el acto de consagración al corazón inmaculado de María, partió rumbo a Leópolis, en Ucrania, llevando la ambulancia donada y bendecida por el Papa Francisco en los últimos días, la misma que será entregada a las autoridades ucranianas y servirá de ayuda a la población necesitada debido a la llegada de numerosos refugiados que vienen huyendo del conflicto. Ese mismo sábado, 26 de marzo, el Santo Padre se reunió en el Aula Pablo VI del Vaticano con la Federación Italiana Ricci Transmissioni, estimulando su actividad de voluntariado con la protección civil y en la solidaridad con las personas más frágiles, en especial con los refugiados ucranianos. A esta institución de voluntariado, que ha cumplido 50 años de vida, el Papa Francisco les recordó que es bello poder ayudar a las personas necesitadas y frágiles gracias a un instrumento eficaz como la radio. Es el principio de los dones, de los talentos, hechos fructificar para el bien común. Mientras que este domingo, 27 de marzo, el Santo Padre, en su alocución previa a la oración del Ángelus, reflexionó sobre el Evangelio del día que nos habla del Hijo Pródigo y dijo que quien tiene un corazón sintonizado con Dios cuando ve el arrepentimiento de una persona, por graves que hayan sido sus errores, se alegra, porque Dios es siempre Padre, que perdona con compasión y ternura. En este momento de la parábola, el Padre abre el corazón al hijo mayor y le expresa dos necesidades, que no son mandamientos, sino necesidad del corazón. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Veamos si también nosotros tenemos en el corazón dos necesidades del Padre, celebrar una fiesta y alegrarse. Ese domingo también se recordó el segundo aniversario del ingreso del Papa Francisco a la Plaza de San Pedro, avanzando solo en las escalinatas empapadas por la lluvia, llevando consigo la angustia de un mundo que anhelaba liberarse de la pandemia. Era la Estatio Orbis del 27 de marzo de 2020, momento en el cual la oración se volvía al mismo tiempo íntima y coral, solemne y profética. Fue un momento extraordinario de oración en tiempo de epidemia presidido por el Santo Padre, recordado como un ícono del pontificado del Papa Francisco. Oscuridad, silencio, vacío, desconcierto, miedo, los sentimientos que habitan el corazón de las personas asediadas por la pandemia y que el Papa, a la luz del relato evangélico de la tempestad calmada, encomendó al Padre. En todo el mundo, repetido por creyentes y no creyentes, sigue resonando aquel nadie se salva solo y que todos estamos en el mismo barco. Un ancla, la renovada conciencia de una interconexión que no es una jaula, sino que es vida. Verdad, justicia, sanación, reconciliación vinieron de Canadá a Roma con este equipaje para presentarlo y compartirlo con el Santo Padre, para emprender un camino común que probablemente no logre borrar el dolor del pasado, pero que puede sanar y prevenir el del futuro. Una representación de los pueblos indígenas de Canadá fue recibida la mañana de este lunes por el Papa Francisco en la Biblioteca Apostólica Vaticana durante dos audiencias sucesivas. Se trata de una delegación de mestizos metis y otra de mestizos unuit, acompañados por varios obispos de la Conferencia Episcopal Canadiense que permanecieron alrededor de una hora cada uno con el Papa Francisco. En la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre la sabiduría y el valor de la vejez. En esta ocasión, el pontífice invitó a meditar las figuras de Simeón y Ana, como un ejemplo de una vejez capaz de reconocer los signos de los tiempos. Es momento de irnos a una pausa comercial. Les invitamos a continuar en sintonía con Noti Vida. Al regreso, tecnología y arte en la iglesia.